La huella nasal, ã. Pon tu mano frente a la boca y pronuncia la letra O. Todo el aire sale de tu boca, pero si pronuncias ã, el aire sale de tu nariz. Toma un papelito y entrénate. ã. ã. Para pronunciar ã es como la O, pero tu boca más cerrada y tus labios en adelante como los franceses pronuncian la ã. ã. Tienes que bajar tu paladar. Para bloquear el aire y pronunciar correctamente la ã. El sonido ã se escribe O, M o más raramente O, M, como en la palabra concombre. Allez, buen courage et à toutes. ¡Suscríbete al canal!